¿Y qué están estudiando? ¡Muy bien! ¿Qué están? ¡Ay! Son dos estudiantes estilistas. Un aplauso a las dos estudiantes estilistas. Claro, muchas gracias por estar con nosotros acá. Si usted la quiere pasar diferente, mi amigo se viene todos los jueves a estar con nosotros. Aquí cosa, disfruta, gana premios. Y recuerde que ahorita vamos a estar regalando una seda para el restaurante El Cesteo para que vayan a usted con dos personas a comer allá en el restaurante El Cesteo. Recuerde que si ya quiere pedir karaoke, nada más se vaya a la pura par con el pauso e indica la pieza que quiere cantar y con muchísimo gusto ¡Se la programamos!